Hola y bienvenidos a Canelita Cocina. En el video de hoy les voy a enseñar cómo hacer este desayuno que es súper simple, fácil, rápido. Así que vamos a comenzar con el desayuno. Esto es para cuando no tengan mucho tiempo de hacerse algo muy elaborado, pero tampoco quieran comer algo muy simple. Ahí corté en rodaja unos tomates a los que le puse sal y voy a usar un cuarto de palta y le estoy sacando la piel. Como van a ver tiene unas partes negras la palta. Esto es porque se oxidó. No pasa nada, simplemente sacándole las partes negras ya se puede comer. Es una oxidación de la palta cuando ya está abierta. Y estoy pisándola. Yo no le añadí nada, pero le pueden añadir limón y sal cuando la pisan. Empezar la mañana con un buen desayuno creo que es de las cosas más importantes porque eso te va a dar energías para poder emprender tu día. Y ahí ven que hice un huevo para acompañar el desayuno y la palta la unté en estos pancitos integrales. Ahora le añado una pizca de pimienta para darle sabor y pongo encima las rodajas de tomate. Y las fetas de queso. Y como ven este desayuno lo acompañé con un buen mate. Así que hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó denle like, compártanlo con sus amigos, con su familia. Suscríbanse al canal activando la campanita. Dejen un comentario. Y síganme en mis redes sociales. Tengo Instagram, Facebook, TikTok. Todas aparezco como Canelita Cocina. Y lo nuevo es que tenemos grupo de Facebook. Así que únanse. Se llama Compartamos Recetas Canelita Cocina. Pueden buscarlo en Facebook o tocar el link que les voy a dejar en comentarios. Y si hacen esta receta la pueden compartir en este grupo. Así que los despido hasta el siguiente video.